¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Un saludo con mucho gusto su amigo Roberto. En esta ocasión les hablaré de la Virgen de Guadalupe, una virgen la cual tiene millones de fieles seguidores, por lo menos aquí en México. Veamos esta breve explicación. La Virgen de Guadalupe Ha sido desde mucho antes ubicación de un santuario náhuatl, el cual fue completamente destruido en la conquista española. Se presentó ante el ahora santo Juan Diego Guadalupe, quien fue nativo de la etnia de los chichimecas. Su nombre significa el que habla con el águila. Este fue miembro de la Orden de los Padres Franciscanos, llegada a México en el año 1524. El motivo de su aparición fue el de pedirle a Juan Diego, le llevar un mensaje al obispo de la ciudad, Juan de Sumárraga, acerca de su deseo porque le fuera construida una iglesia en el mismo lugar de la aparición. Él se negó rotundamente a esta posibilidad, por lo que la Virgen hizo una segunda aparición ante Juan Diego ese mismo día para que no cesara de insistir al obispo. Al día siguiente, Juan Diego se dirigió hacia Juan de Sumárraga, quien esta vez le pidió pruebas concretas de la aparición de la Virgen. Este mismo día, ella se le presentó por tercera vez a Juan Diego para citarlo al día siguiente, 11 de diciembre, y entregarle la prueba que el obispo pedía. Aunque sucedió algo que Juan Diego no esperaba, su tío, Juan Bernardino, que en ese momento se encontraba muy enfermo, le pidió de favor que se dirigiera a Tratelolco y conseguir un confesor, ya que se sentía que estaba en su lecho de muerte. Así que Juan Diego decidió no acudir a la cita con la Virgen María y cumplir el deseo de su tío. El 11 de diciembre, día de su cita con la Virgen María, decidió tomar un camino que lo alejara del lugar donde se habían efectuado las apariciones, por el temor de que si le llevaba mucho tiempo el recibir la prueba para el obispo, su tío podía fallecer sin un confesor a su lado. En su camino hacia Tratelolco, la Virgen María efectuó su cuarta aparición ante Juan Diego, al cual le hizo saber que tenía conocimiento del estado de su familiar y que no tenía que preocuparse, ya que su salud era buena y no moriría. Después de darle esa noticia, le indicó que subiera al cerro al lugar donde se habían efectuado las apariciones anteriores y allí encontraría la prueba de su presencia. En el lugar, Juan Diego encontró hermosas rosas de Castilla, que era imposible que estuvieran ahí, ya que esas no crecían en la región. El terreno era árido y hacía mucho frío, por lo que este tipo de flores no crecen en esta temporada. Las tomó, las colocó en su tilma, una manta de algodón que llevaban los hombres a modo de capa, y se las llevó al obispo. Cuando Juan de Sumárraga extendió la tilma, además de las flores, apareció sin explicación la imagen de la Virgen María plasmada en la tela. Desde ese día, se convirtió en símbolo de devoción para el catolicismo en México, y la imagen que ahora conocemos de ella, sigue siendo la misma que apareció en aquella manta. Al día siguiente, Juan Diego condujo al lugar donde la Virgen deseaba que se ubicara su templo a los representantes del obispo asignados a su construcción. Una vez que les mostró el lugar, acompañaron a Juan Diego a su casa, donde se encontró con su tío, ya completamente sano. Juan Diego le explicó el motivo de su tardanza, a lo que su tío le respondió que la misma Virgen María se le había presentado en su quinta aparición para sanarlo y pedirle que les hiciera saber cómo ser llamada. Ese nombre fue la Virgen Santa María de Guadalupe. Es por eso que el 12 de diciembre se conmemora a la Virgen de Guadalupe, además de ser celebrado el santo de las personas con este nombre. Bien amigos, esto sería todo. Esto fue una breve explicación de quién es la Virgen de Guadalupe. Aún así, como ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer aquí en los comentarios o por medio de mi página de Facebook o de mi blog. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que le den pulgar arriba y que lo compartan con sus amigos. Suscríbanse a mi canal para que reciban este tipo de material en cuanto yo lo suba. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!